Ya que te dieron la solución, bebé, vamos a hablar de una actriz colombiana maravillosa que se encuentra viviendo, amo, adoro, y la hemos visto crecer, Mónica Lopera. Mónica Lopera vive en Londres. Hace unos días fue lanzamiento en Londres de una historia, bueno, de una serie animada que se llama la original The Adventure of Pantons. Exacto, Mary Mendon, gracias, mi amor. Pues resulta que ella da la voz, ella pone la voz de uno de los personajes. Pero resulta que esta es una inspiración de este famoso cito que... Ay, claro, Paddington. Paddington, yes. Exacto, mire, 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 aquí esto es de un canal muy famoso, todo ese brolo, Paddington. Pues resulta, bebé, que esta mujer cada vez va creciendo más con ese sueño dorado de ser una gran actriz en esta parte del mundo. El mundo, claro, en el UK. Exacto, poco a poco lo ha hecho. Recuerda que hace poco hizo una película. Sí, ha hecho cosas. En inglés. Y ahora empezó a darle la voz a un personaje muy importante para londinenses, porque es un muñeco muy importante en Londres. Sí. Y aquí va creciendo, no se crea Mónica Lopera. Y yo dije, oh my God, my darling. Pero que fíjate que Mónica sigue muy involucrada con el tema de las artes, de la actuación del teatro, inclusive ella viviendo en Londres. Que de pronto acá no lo veamos todos los días, pero Mónica ha hecho parte de películas, de películas independientes, de obras de teatro, y ella está feliz allá, ¿cierto? Pero que me explican, eso es que un spin-off de lo del... De Paddington, que es muy famoso allá, un personaje muy famoso allá. El personaje, ella se llama Sofía, así que estén pendientes cuando escuchen a Sofía, que es muy sonoro para nosotros, el nombre es Sofía. Es la voz de Mónica Lopera. Es que se empiezan a escuchar como en Inglaterra, así como Paisa. ¿Cómo estás? No creo, mi amor, yo creo que ella debe tener el acento bien. Es que Mónica tiene una característica y es que ella se dedicó a formarse, a estudiar, a luchar. Como dijo aquí el maestro Benjumea, es que ser actor es muy fácil, pero actuar es otra cosa. Ella sí está buscando. Hoy está todo al contrario. Sí, sí, sí. Actuar es muy fácil, ser actor es muy difícil. Al revés. Pero ojalá, no, yo sé. Yo sé que no salga, porque ella es muy buena actriz, pero Dios quiera que tal que salga y el personaje sea hablando como Paisa, inglés, gelo, aguario. No, 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 no. No creo la verdad, Varga. No, bueno. Varga porque ella es una tradición, querida. Es una actriz la verraca. Ella está haciendo una carrera sólida y como se debe, despacio, peldaño a peldaño. Pero como él se tiene que burlar de todo el mundo. Bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!